Una combinación... Este es el mágico, hermoso mundo de Wings La magia pronto es mucho mejor Vendrás conmigo, juntos hasta el fin Yo tu amiga seré Este es el mágico, hermoso mundo de Wings Estoy feliz de vivir aquí Amigos vienen, son por siempre Esta es la magia de Wings No caigas hoy, sigue a tu corazón Amigos nuevos tendré Sé tú mismo, mi apoyo yo te doy Y de al fin, los sueños son muy importantes Que tu talento salga a brillar Este es el mágico, hermoso mundo de Wings La magia pronto es mucho mejor Vendrás conmigo, juntos hasta el fin Yo tu amiga seré Este es el mágico, hermoso mundo de Wings Estoy feliz de vivir aquí Amigos vienen, son por siempre Esta es la magia de Wings Este es el mágico, hermoso mundo de Wings Oh 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 Feliz de vivir aquí Amigos en el Zoom por siempre Esta es la magia de Wizz